Bueno niños y hay dos cosas que a todos nos encanta, nos encanta comer y nos encanta viajar y en la Universidad Anahuac Mayab tienen una carrera muy interesante, de hecho dos carreras en la Escuela de Gastronomía y Turismo, por eso me encuentro con el director Marco Antonio Rivera muchísimas gracias. ¿Qué tal Lily? Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias, mire que carreras más interesantes con un enfoque tan bonito que le dan a la Universidad Anahuac Mayab. Sí, tenemos dos carreras que realmente son un desafío para los estudiantes, no son carreras fáciles pero cuando tú tomas la vocación por estas carreras son carreras de mucha cultura, mucha creatividad, mucha posibilidad de generar emprendimiento, así es que estamos muy contentos por los resultados que hemos tenido con nuestros estudiantes. En realidad suena bastante fácil, digamos, o bien como al grano venir y decir, bueno voy a estudiar licenciatura en gastronomía o licenciatura en turismo, pero hay muchísimas cosas que van mucho más allá de lo que pensamos en primera instancia. Cierto, tanto la gastronomía como el turismo son retos que significan comunicar experiencias, esto significa que a lo mejor a ti te gusta viajar, pero no es lo mismo viajar que comunicar esa experiencia. Yo soy el que estoy siendo el protagonista para decir, yo ya descubrí este lugar, está padrísimo y yo voy a llevar a mis amigos para este lugar porque es una experiencia maravillosa. Entonces, ahí es donde vas viendo cuál es el ADN que tienes en la composición de compartir experiencias, no solamente viajar o comer rico. Interesante, aparte en la Universidad de Anáhuac Mayabe encontramos algo que creo que es muy importante y es que tiene una alianza estratégica con una entidad reconocida a nivel internacional. Por ende los estudiantes, cuando usted se gradúa, obviamente la Universidad de Anáhuac es reconocida internacionalmente, pero hay como una universidad aún más grande o una entidad aún más grande que la respalda. Si te refieres al Cordon Bleu, el Cordon Bleu es una escuela de gastronomía reconocida mundialmente con presencia en más de 30 países y con más de 100 años de experiencia. El Cordon Bleu lo que hizo fue ver lo que la Universidad de Anáhuac hace y decir, chicos, esto que ustedes están haciendo está muy bien y nosotros vamos a certificar lo que ustedes están haciendo. Por lo cual, cada estudiante que egresa en esta institución, tanto de gastronomía como de turismo, no solamente sale con el certificado de la Universidad de Anáhuac Mayabe, sino con una institución también que certifica sus estudios y que es de índole mundial. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando tú vas como egresado y buscas empleo, por ejemplo, en Marruecos, pues tal vez a la Anáhuac no la conozcan en Marruecos, pero el Cordon Bleu lo conocen internacionalmente. Por lo tanto, sí es un valor añadido muy interesante que puede tener para los estudiantes el Cordon Bleu. Definitivamente. Y aparte, la universidad de manera local e internacional también tiene acuerdos para que, por ejemplo, no sé, yo estoy estudiando gastronomía, pero me quiero especializar, qué sé yo, en gastronomía francesa, italiana. ¿Hay convenios para que yo pueda venir y especializarme en otro país? El tema de la especialización es muy interesante aquí en la Anáhuac porque hay ciertos momentos dentro de la carrera en donde el estudiante con su proyecto profesional, personal, determina qué lugares elegir para hacer sus prácticas profesionales y qué materias electivas profesionales van a complementar y le van a dar específicamente el perfil que él quiere tomar. De tal manera, como dices bien, tanto en turismo como en gastronomía, yo me quiero especializar en un cierto tema, en un cierto idioma, en un cierto país y con ciertas instituciones. Por lo cual, durante mi carrera voy a ir tomando esas opciones que le da la universidad para lograr ese perfil. Y es real, nosotros tenemos, bueno, pues más de 100 convenios con instituciones, pero sucede mucho que el estudiante dice, no, 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 yo no solamente quiero eso, yo además quiero otra institución, este restaurante, quiero ser discípulo de este chef o quiero tomar esta experiencia en esta agencia con este perfil y nosotros abrimos los campos con las vinculaciones que tenemos para que ese estudiante logre ese proyecto profesional y de especialización personalizada. Súper bueno, que por cierto, a mí me parece al menos un valor súper agregado. Por cierto, hablemos un poco del lugar donde estamos, dónde estamos y cómo es esto relevante para la carrera de gastronomía. Bueno, Mérida es una ciudad maravillosa para estudiar turismo y gastronomía, somos íconos tanto de la gastronomía particular que muy orgullosamente representamos y también somos un laboratorio viviente del turismo. El ritmo de crecimiento en el turismo, particularmente de Mérida, es superior al resto del mundo, por lo cual aquí hay muchas oportunidades, mucho crecimiento de empresas en donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas profesionales y además un campo enorme para poder emprender sus propias empresas. Así es que Mérida es una ciudad que ha tenido dos componentes importantes, que es el tema de la seguridad. Usamos una seguridad particular, muy por encima de las otras ciudades de México. Nos llena mucho orgullo de eso. Y también contamos con un crecimiento turístico que genera el escenario perfecto para que los estudiantes estén en esas vinculaciones con las empresas. Nuestra carrera tiene más de 1.500 horas de prácticas profesionales y eso genera que un estudiante, después de sus prácticas profesionales, no egresa como un estudiante, sino como un profesional que obtiene estos títulos de los que hemos hablado. Creo que también vale la pena mencionar que las clases en general son bastante prácticas. Por ejemplo, ahorita estamos, me parece, en un laboratorio de vinos. Ajá. En este laboratorio, como otros que tenemos de gastronomía, este es propiamente del tema de bebidas. Ya te imaginarás, pues el laboratorio más... Es el laboratorio que yo debería tomar. ...más popular. Aquí, aquí toman las clases propias de las bebidas, la mixología, la cata de vinos, todos esos elementos, porque la gastronomía no solamente es la parte de la comida, sino la comida tiene que tener este elemento de maridaje que le llamamos, que es la combinación perfecta entre la bebida correcta con la comida correcta. Esa es una clase que definitivamente me encantaría tomar y sé que ustedes también. Así que mantengan en su mente la Universidad Anahuac-Mayao cuando estén pensando en una licenciatura en gastronomía y turismo. Así que muchísimas gracias, director. No, de que les invitamos muchísimo a que participen en nuestros talleres. Hoy particularmente tenemos cinco talleres excelentes, dos enfocados a la cata de vinos del mundo. Uno que tiene que ver con la cocina mexicana, otro con la cocina europea. Y finalmente uno que es mi preferido también, que es el tema del protocolo, que le llamamos cuando vayas a la ONU. También es todo un elemento cultural que tienen ambas carreras, tanto gastronomía como de turismo. Muchísimas gracias, Lili. No, muchísimas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con más chicos en Éxito.